Me dicen que parejo, eh, igual es amigo, no, no, no Mira que la niña canta bien En la ganga hoy la ven Con del notin, del notin de cantichu Que he pesado con las drogas, anda y que les de En mi va lo suyo Y su marido está en el tuyo Me dicen que parejo, eh, igual es amigo, no, no, no Mira más que la ganga, la, 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 la Niña es la versión Hay que pesados maricón Me dicen que parejo